Bien, bueno, buen día a Abel, buen día a Miriam y a toda la audiencia de NB12. Y bueno, un poquito complicada la situación como todo el país, en todos los rubros, ¿no? Y mucho más el mercado en donde realmente la gente todos los días consume frutas, verduras. Las ventas han caído en forma tremenda. Los precios de la mercadería varían. Ayer un cacón de tomate valía 15.000 pesos y vale 28.000 pesos. Es todo por la oferta y la demanda, ¿no? Hay precios más o menos accesibles. Una bolsa de papa cuesta 6.500 pesos. Una bolsa de cebolla también que aumentó estos días, vale 12.000 pesos una bolsa. Este, un maple de huevo, el más barato vale 22.900 pesos, 3.500, un huevo color. Un cacón de banana vale 9.000 a 15.000 pesos. Todo de acuerdo a la calidad, si son bolivianas, si son ecuatorianas, si son norteñas. Esa es la variación de precios. Pero las ventas acá han disminuido totalmente. Hoy, por ejemplo, hubo un día lluvioso, un día fresco. Muy, pero muy poca concurrencia de gente en el mercado. Claro, acostumbrados a un mercado lleno siempre, normalmente. Sí, sí, es un mercado lleno. Hoy no hay demanda, no hay demanda en mercadería. La gente viene y compra, la que compraba dos, tres cajones de pera, dos, tres cajones de manzano, y compra un cajoncito. Y el mediano o chico verdulero compra media, media, medio cajón de pera. Y bueno, así se están manejando. Un atado de perejil vale 3.500 pesos, 4.000 pesos. Cuando antes íbamos a una verdulería y le decíamos, déme un poquito de perejil. Y bueno, hoy vale 3.500 y 4.000 pesos un atado de perejil. Claro, claro. Todo lo verde, todo lo verde. Sí. La lechuga bajó. 12.000 pesos, 12.000 pesos vale la lechuga. Un atado de acelga cuesta 200 pesos. Un cajón de zapallito vale 8.000, 9.000 pesos. O sea que los precios medianamente están accesibles. Un cajón de pimiento vale 9.000 pesos. Claro. Los precios están accesibles. Lo que pasa es que no hay plata. La gente va a los supermercados y compra con la tarjeta 30, 60, 90 días. Y pagan el doble. Bueno, pero es la forma de salir adelante con el crédito. Claro, la situación es que a la gente le alcanza menos de lo que alcanzaba antes. Por eso está llevando menos cantidad de mercadería. Claro, claro. Así es. Así es. Y Juan Carlos, ¿qué le dicen los verduleros que se acercan a hacer las compras? Digo, ¿cómo están pasando estas situaciones ellos también? No, no. No, y realmente hay gente que tiene que pagar alquiler, hay gente que solía venir en taxi y comprar la mercadería y él se lo preste. Hoy no puede tomarle. Vamos, la situación te dice que no puede tomar ni un taxi porque la situación es tremenda. Los gastos, un café con leche, el changador tiene que poner 2.000 pesos antes que ha llegado al mercado para poder sobrevivir. Y bueno, el rubro de ellos también está muy, pero muy realmente quejándose, pues no les alcanza. La gente no quiere pagar. Los verduleros ya han optado por ellos llevar la mercadería a sus camionetas. Es tremenda, tremenda la situación, Abel. Juan Carlos, ¿y qué está pasando también con las ventas que realiza desde el Mercofrut hacia las provincias vecinas de Tucumán, que siempre ha sido importante también? Sí, o sea, tenemos dos días de venta importantes, que son los días domingo a la tarde y los jueves a la tarde, que viene mucha gente, la mayoría gente santiagueña. La gente santiagueña viene de Catamarca y algo de La Rioja por el consumo del sitio, sobre todo. Ahora aparecieron las mandarinas ya que, bueno, justo en el día de lluvia, las mandarinas criollas, las que nosotros conocemos como las mandarinas comunes, porque hay muchas mandarinas injertadas, pero la gente opta por la mandarina criolla. Y un cajón de mandarinas criolla vale 14.000 pesos, un cajoncito de 15 kilos. Claro, bueno, es bastante complejo la situación. ¿Y los días de feria la venta minorista pasa lo mismo? Sí, realmente hay mucha oferta los días sábados, pero la gente no viene, a pesar de que la municipalidad puso un colectivo que traiga gratis a la gente. Y vienen apenas 30 personas, 25 no llenan en el colectivo. Es una desolación total, la comparación de otro año, en donde las 20 empezaban a las 6 de la mañana y a las 2 de la tarde todavía había mucha gente. El caudal de vehículos es tremendo también. Juan Carlos, ¿se puede comparar esta situación con algún otro momento? Digo, de años atrás, ¿recuerda algo parecido en la baja de ventas? Sí, bueno, realmente como esta situación, yo creo que no. Esto estamos llegando acá, los alquileres, los alquileres de los puestos, no los alquileres de los canons, que nosotros pagamos acá al Mercosur, son terriblemente altos, terriblemente altos. Se están pagando más o menos 300 mil pesos de canons por un puesto. Claro. 250 mil pesos, el que tiene 2, 3 puestos. Las entradas de los vehículos. Antes un vehículo entraba con 100 pesos para hacer las compras, y hoy necesitan 1.500 pesos para poder entrar. Sí, la verdad que es bastante complejo. Bueno, poder conocer, Juan Carlos, también para la gente que está del otro lado, ¿cuáles son los horarios que están manejando? Y también la semana que viene, justo hay un feriado en el medio, tiene que ver un poco con el Día del Trabajador. ¿Cómo se van a manejar ese día? Sí, todavía no están estipuladas las fechas. Se calcula que se va a trabajar el domingo, va a cerrar martes y miércoles, pero todavía no está resuelta esa situación. Y actualmente los horarios del mercado se viene un poquito más tarde, se abre para el público a las 6 y 30 de la mañana, y a las 6 de la tarde entramos nosotros los puesteros. Lunes, el martes está totalmente cerrado, el miércoles es a las 6 y media de la mañana, el jueves a partir de las 17.30 a la tarde, y el viernes a partir de las 6.30 a la mañana. Y la feria del sábado a las 7 de la mañana, hasta la 1 de la tarde pueden entrar compradores. Hay mucha gente que viene a la 1 y media y ya no lo dejan entrar. Bueno, está la información allí, la verdad que es una situación compleja y vamos a estar atentos, Juan Carlos, y ojalá la situación pueda mejorar un poco allí en el Mercosur. Bien, bien, tenga los horarios de este feriado, lo voy a hacer llegar. Perfecto, muchas gracias, Juan Carlos, le agradecemos por este tiempo para el EB-12. No, gracias a ustedes, que tengan muy buenos días. Que tengan buen día. Juan Carlos Santillanes, referente del centro de puesteros del Mercosur. Bueno, la verdad que las ventas no discriminan del sector mayorista y minorista, por igual han caído abruptamente. Obviamente que el poder adquisitivo en la venta minorista resuena y mucho y es por eso que la gente está comprando mucho menos de lo que llevaba antes. Y también los costos de mantener lo que es una verdulería acá en el centro de la ciudad está haciendo que también la venta mayorista del verdulero que traía desde el Mercosur hasta aquí, hasta el centro, sea mucho menos de lo que era antes. La verdad, una situación bastante compleja la que se está dando allí en el Mercosur.